Nación World, por inicio de fiestas de Guayaquil, World presenta Colisión Brutal 3 Sábado 5 de Octubre, 7 de la noche, una noche con lo mejor de superestrellas del ring Colisión de volleyball al lado del Estadio Modelo, entrada general 5 dólares Más información en www.world.es Gracias por ver el video